Hola, como pueden ver no estoy en mi cuenta, estoy en la cuenta de mi amigo Hernán, que es Gran Bretaña en edad atómica nivel 196. Estoy en una alianza que se llama la Hermandad de mi amigo Fer y como ustedes saben anteriormente hicimos un grupo de los líderes y colíderes hispanos para estrechar lazos y compartir experiencias. Se dio la oportunidad de que querían saber cómo se debe atacar con Gran Bretaña, entonces le pedí el favor a mi amigo Hernán que me facilitará su cuenta para poder atacar. Queda poco tiempo, entonces vamos a hacer las cosas con celeridad. Entonces debo atacar la 1, tiene 4 estrellas, vamos a analizarla. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos una civilización de Francia en edad atómica nivel 179. Bien, hay que analizar la mejor entrada donde se pueda desplegar sin problemas y considero que es el puerto donde vamos a desplegar. Tratar de hacer porcentaje, les voy a mostrar cómo considero yo que se debe atacar con Gran Bretaña en guerras. Es soltar los tiradores ya sea en hilera, dependiendo del dispositivo y la habilidad para desplegar. O desplegando en dos o tres puntos, exactamente a dos o tres dedos, desplegando primero los tanques que serían los mercenarios y los generales si los tienes de buen nivel. Y luego los tiradores y por último los obús. En este ataque se va sin tanques, hechos por uno y menos pedidos en la alianza porque no pide es obús y no se dan órdenes. Entonces la habilidad de este ataque o el secreto de este ataque radica exactamente en las traiciones y los sabotajes. ¿Qué se debe traicionar? ¿Qué se debe sabotear? Tenemos Acrópolis rodeado de todos los establos y los dos búnker, es decir, ese sector se va a poner pesado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dejar el Blitzkrieg para ese lado. Como tenemos ciudad prohibida, no contamos con la fuerza del gladiador, de eso se trata de no dar ninguna orden. Entonces, amigos, para no perder más el tiempo, vamos al lío. Bien, entonces atacar, tenemos las tropas, vamos a hacerlo con aerotransporte, es totalmente opuesto a lo que yo estoy acostumbrado a utilizar, pero pues no nos debe quedar grande. Tenemos coaliciones que las vamos a utilizar en un caso preciso y vamos a atacar. Hay una forma de hacer las cosas a veces y es cuando inicias tu ataque casi siempre es, ¿cómo se dice esto? Es suerte si te salen los tanques o los defensores del bosque ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer ante eso? Vamos a lanzar una tropita por acá. Por acá. Por acá. Listo, perfecto. Lancemos los mercenarios, lancemos los generales abiertos, lancemos las tropas de la alianza, si salieran, y lancemos a dos dedos las tropas nuestras. Como pueden ver, aquí van los tanques de los bosques y van por la tropita que yo solté. Ahora bien, tenemos que ir mirando, ah, perdón, la costumbre, no sé, el aerotransporte. Vamos a congelar el castillo con el CEU, que no alcanzó a congelarse. Vamos, ah, bueno, como pueden saber, no soy muy ducho en esto. Vamos a congelar este otro mortero, vamos a dejar que las tropas avancen, que avancen, que avancen, que avancen, vamos bien. Perfecto, vamos a usar el Blitzkrieg a este lado. Y esperamos el aerotransporte por acá. Perfecto. Vamos a congelar esto aquí y necesito ver si podemos traicionar algo. Creo que me molestó este mortero, no hizo lo que tenía que hacer y vamos con el caza. Y una traición, apenas salga lo que necesito que salga. Vamos a usar las tropas de coaliciones. A ver, la traición aquí y las tropas de coaliciones por acá. Perfecto, vamos a volver a utilizar el aerotransporte a este sector. Perdí el caza. Pero no hay nada de que preocuparse. Como bien saben ustedes, no estoy acostumbrado a este ejército. Mucho menos al aerotransporte, ni siquiera lo lancé. Y lo primero que se debe lanzar es el aerotransporte. Ahora no tengo cómo eliminar el... Bueno, no salió. El flan panzer, pero bueno, el ataque fue un éxito. A pesar de no estar familiarizado con estas tropas. Y destrucción total, sobre un minuto dieciocho. Se perdieron bastantes tropas. Hay que revisar el ataque, qué fue lo que hice mal. Bueno, eso fue la intención o lo que quería mostrar a los amigos de líderes latinos, el grupo que armamos. Hay que pulirlo, obviamente hay que pulir el ataque. Me voy a despedir de ellos y... Y listo. Pidamos las tropas, dejemos las tropas hechas de nuestro amigo Hernán. Y agradecerle el que me hubiera prestado su cuenta. Y esto fue todo amigos, espero que les haya gustado y hasta una nueva oportunidad. Gracias. 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 Gracias.